Hola a todos y todas, me llamo Carolina Sena, soy diseñadora gráfica y comunicadora institucional y ya hace unos años que trabajo, formo parte de un equipo que trabaja en la producción de materiales educativos en línea. Me preguntaban qué era aquello que no podíamos dejar de pensar o de tener en cuenta a la hora de producir materiales educativos multimedia. Y se me ocurrieron tres cosas fundamentales. Pensar en qué queremos transmitir, qué queremos comunicar, cuál va a ser nuestro guión pedagógico que nos va a acompañar. Pensar para quién lo estamos construyendo, qué es lo que queremos transmitir, pero también a quién se lo queremos transmitir. Cuál va a ser nuestro pulsante, cuál va a ser nuestro receptor. En pedagogía es fundamental hacer ese intercambio de roles, ¿no? Entender cómo lo va a recibir el otro nos ayuda a saber cómo lo vamos a producir y qué tenemos que tener en cuenta. Este aspecto es un aspecto en lo humano, pero también lo vamos a tener que tener en cuenta en el aspecto tecnológico. Es decir, nosotros vamos a trabajar con materiales que van a circular por dispositivos. Entonces también tenemos que pensar en qué dispositivo va a ser aquel que va a usar nuestro pulsante o cuáles son los dispositivos con los cuales se va a apropiar de este material. Entonces tenemos que tener en cuenta que puede ser un celular, que puede ser una computadora, que puede ser una computadora de escritorio o puede ser una notebook. Son como tres ítems que nos van a dar respuestas que van a ayudar a construir un material que sea preciso, que sea navegable y que cumpla con los objetivos que nosotros vamos a necesitar y que vamos a plantear. En este guión pedagógico, si pensamos que para poder elaborar un material en línea tenemos que ser expertos del diseño o comunicadores con muchísima experiencia, nos estamos equivocando. Hoy el escenario nos propone, el escenario tecnológico nos propone muchísimos recursos para poder trabajar y para poder sortear esas dificultades que no tienen las personas que han estudiado diseño. No les voy a decir que no es una ventaja manejar elementos del diseño, claro que sí, ayuda porque estamos manejando un lenguaje y códigos diferentes. Pero se puede aprender, sobre todo si se animan, porque hay muchos, realmente hay muchos recursos en línea que son amigables y que posibilitan el armado de presentaciones, de materiales interactivos que facilitan la creación de esos contenidos. Entonces, es cuestión de indagar, de saber cuáles son aquellos que nos resultan más afines o más fáciles de recorrer y de usar y sacarle todo el provecho que puedan, porque siempre van a poder hacer primero una apropiación, digamos, en el reconocimiento de ese recurso y luego le van a poder profundizar y le van a poder sacar más el jugo, porque hay un provecho que se saca a partir de la experiencia. Uno aprende mucho a partir de lo que hace, el aprender haciendo, ¿no? Es importante que se animen y es fundamental en el contexto en el cual hoy nos vamos a manejar. Después, otra de las cosas que me preguntaban era si era posible separar el contenido de la forma. Y yo creo que ya a esta altura del partido es como muy complejo poder separarlos. El medio del mensaje ya lo decía hace tiempo, McLuhan, pero también no le podemos decir que hay una preponderancia de lo visual muy grande. La interactividad, la digitalización, son todos, digamos, elementos que intervienen en el armado de los materiales. Hoy ya un texto solo, árido, sin una imagen, es difícil. En realidad no es difícil, pero probablemente a nuestros estudiantes les sea ajeno a lo que ellos están acostumbrados a recorrer y a navegar. Entonces, si volvemos a la pregunta inicial, que decíamos, ¿qué necesitamos preguntarnos para producir un material en línea? Recuperemos este pensamiento de para quién estamos construyendo, para quién estamos creando. Entonces, si nosotros pensamos en el otro, vamos a pensar que necesitamos diseñar nuestros materiales que no tengan solamente el lenguaje escrito, sino que tengan imágenes, que tengan videos, que tengan en cuenta la oralidad, que intervengan esta multiplicidad de lenguajes y que lo enriquezcan. Así que los invito a que se animen, a que prueben, a que investiguen y a que creen. Y que si nos equivocamos, nos equivocamos, pero está bueno porque aprendemos. A la larga se aprende haciendo. Gracias. 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 Gracias.